La carrera por la Montaña Misteriosa. ¡Vamos! El pergamino de la Montaña Misteriosa es por aquí. Ah, ¿qué es un pergamino? Es un papel antiguo. Acaban de descubrirlo en las bóvedas del museo. La leyenda dice que en la cima de la Montaña Misteriosa hay un anillo de oro que le da a quien lo use el poder de la mayor ninja habilidad. ¿Ninja qué? Que se convierte en el ninja más poderoso del mundo. ¡Ah! ¡No está! ¡Miren! Sogas, el ninja nocturno. Quiere encontrar la montaña. Y el anillo. Hay que detenerlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Amaya se convierten! ¡Ululet! ¡Sí! ¡Greg se convierten! ¡Nickel! ¡Sí! ¡Connor se convierten! ¡Catboard! ¡Los héroes en pijamas! El ninja nocturno no debe llegar a la montaña. ¿Hay rastro de el robot en pijama? ¡Ahí! ¡Ninja ni nos detrás del museo! Dice que quiere ir con nosotros y descifrar el pergamino. ¡Oye! ¡No es mala idea! ¡Que venga con nosotros! ¡A las motos en pijamas! Promete que no te meterás en problemas. ¡Oye! 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 Bien. Según lo que dice el pergamino, la montaña aparecerá si abro el portal. ¿Cierto? Y el portal debería estar aquí. ¿No? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Uy! Ya, ya, ya! ¡Uy! Ya, ya, ya! ¡Uy! Ya, ya, ya! ¡Uy! Ya, 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 ya! ¿Están viendo lo que yo? ¡Vaya! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ja! ¿Quieren mi montaña misteriosa? ¡Ni lo sueñen! Solo este ninja tendrá el anillo de la ninja habilidad ¡Adiós! No quisiera ser ustedes Hay que entrar ahí y llegar al anillo antes Si él se lo pone, será invencible ¿Entrar cómo? Yo no sé mucho de portales mágicos Pero este ya se cerró ¡Sí! ¡Bien hecho, robot en pijama! Me alegra que vinieras ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Oído, felino! ¿Seguro que es por aquí? ¡Síganlos! Espera, si el anillo está en la cima ¿Por qué no vuelo y lo tomo? ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan comido! Ese era el plan B ¡Vamos al plan A! ¡Sigan a esos ninjas! Parece lodo mezclado con... El ninja nocturno escapa. ¡Hay que dejar las motos! ¡Corran! ¡Pista de búho! El final de la selva está justo adelante. ¿Un atajo? Bueno, si estás seguro, ¿por qué no vas tú primero? ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? ¡Claro que llegaré primero! Y cuando lo haga, no creo que ustedes, héroes en pijamas, vayan a poder vencerme. Mientras tanto, ¡atáquen! ¡Si fueran puros de Gecko! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. Quédate aquí y envíalos por otro camino. No me mires así. Volveremos por ti. Probablemente. ¿Por dónde se fueron? Vamos por aquí. ¡Catboy, no! El valiente Catboy escala hacia la cima. El anillo de la ninja habilidad será de él. ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo, Catboy? Pues yo creo que no. ¡Está muy pegajoso! ¡Catboy, cuidado! ¡Gracias! No hay problema. ¡Me atoré! ¡Aguarda! ¡Allá voy! Robot en pijama, ven conmigo. ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Ábrete! ¡Pésamo! ¡Bien! Justifica tu existencia ahora. ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete, ninja! ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, es mío! ¡Ninjas, arriba! ¡Vamos! 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 ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! ¡Si eres un maestro ninja! ¡Y no un torpe superhéroe! Los que obtendrán el anillo de la ninja habilidad seremos nosotros. ¡Debe estar en las manos de un héroe! ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Súper santo pelino! ¡Ah! ¡El anillo debe estar ahí! ¡Oye! ¡Yo lo vi antes! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! 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 ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Catboy? Hay que entrar ahí ¡Auxilio! ¡Allá voy! Pero estoy tan cerca ¡Te tengo! ¡Ah, genial! Y ahora... ¡Sujétate! ¡Ah! ¿Catboy? Vaya, me alegra verlos, chicos ¿Me ayudan? ¡Súperfuerza de Gecko! ¡Vamos! ¿Había una forma más sencilla de entrar? ¿Ah? ¿Por qué no me dijiste? ¿La hojalata en pijama te ayudó? ¿Qué? ¡Mi anillo! ¡A la próxima! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran, corran, corran! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Detengo, robot en pijama! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Vendrás con nosotros! ¡Gracias, mi gato! Tal vez me negaron el anillo de la ninja habilidad esta vez. Pero esto no ha terminado, insectos en pijamas. ¡Vamos, ninja linos! ¡Woohoo! ¿No fue sensacional? Y decían que solo era una leyenda. ¿Quién sabe qué más podría haber ahí? ¿Poderes secretos? ¿Secretos poderosos? Bueno, sé que volveremos pronto si el ninja nocturno tiene algo que ver en eso. ¡Héroes en pijamas, saltes de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! El prisionero de la montaña. No puedo creer que haya una montaña mística justo en nuestra ciudad. ¡Ya sé! Hay tantas cosas aún por descubrir. Criaturas míticas, secretos del universo. ¡Ajá! ¡Leyendas de las montañas! ¡Eso me gusta! ¿Eh? ¿A dónde se fueron? ¡Ah! ¿Por la ventana? El ninja nocturno planea volver a la montaña misteriosa. No, si lo evitamos. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Un lulet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Decos! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatgo! ¡Los hombres en pijamas! Robote en pijama. ¿Hay rastro del ninja nocturno? ¿Están leyendo? Siempre hay una primera vez, supongo. No solo están leyendo. Tienen mucha información. Algo me dice que el ninja nocturno no trama nada bueno. ¡Al gato móvil! ¡Cuida el cuartel, robot en pijama! Se fue. Él y todos. ¡Alto! ¡Oído, felino! ¿Robote en pijama? ¿Pero cómo? Se supone que está cuidando el cuartel. ¡Lista de búho! ¡Los ninjalinos lo tienen! ¡Se dirigen al portal de la montaña! ¡Allá vamos, Robote en pijama! ¡Ah! ¡Lo perdimos! Entonces, ¿cómo lo hizo? ¡Ah! ¡Me encanta cuando hace eso! ¡Entremos! ¡Vamos! ¿Dónde están esos entrometidos héroes en pijamas? Ya deberían estar aquí haciendo mi trabajo sucio en cualquier momento. ¡Ahora! ¿Qué le hiciste a Robot en pijama? Será mejor que lo entregues ahora. ¡Oh! ¿Les preocupa su pobre y pequeño robot? ¡Pues debería! ¿Por qué? ¿Pero qué le pasó? El... Bueno, yo lo encerré en algún lugar de esta montaña. Si quieren volver a verlo, tienen que darme a mí algo a cambio. ¡El anillo de la ninja habilidad! ¡No! ¡Otra vez! Ya leí todo al respecto. El anillo está encerrado en la pagoda. Y el ninja que lo use multiplicará sus poderes por tres. ¿También acaso leíste que la pagoda está llena de trampas? Algunos de mis ninjalinos lo averiguaron a la mala. Por eso van a entrar ustedes, no yo. Bien, aquí dice... Para abrir la puerta, resuelvan el acertijo. Los héroes entran uno por uno. Quien encuentra el anillo... No será uno solo. Muy sencillo, ¿no? Ahora, si quieren ver a su amado robot otra vez... ¡Apresúrense! 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 No hay opción si queremos salvar a Robota en pijama. Si quieres que hagan tu trabajo, algo sencillo tienes que hacer. ¡Ja! ¡Soy bueno para los acertijos! ¿Y si mejor solo buscamos dónde está la cueva? Hay ninjalinos por doquier, Gekko. Aunque nos acercáramos a Robota en pijama, se lo llevarían a otro sitio. Tienes razón. ¡Ahí está el anillo! Cuidado, amigos. ¿Y dónde están esas trampas? ¡No las veo en ninguno! ¡Super rayas de gato! Ya encontré las trampas. ¡Pues no van a vencerme! ¡Super alas de búho! ¡Lenguas de dragón! ¡Lenguas de dragón! ¡Ah! 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 ¡Super fuerza de Gekko! ¡Ah! 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 Vamos de nuevo, es la única forma de recuperar a Robota en pijama. ¡Ah! 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 Aún hay que abrir la puerta. Los héroes entran uno por uno. ¿Quién encuentra el anillo? No será uno solo. Hagámoslo puesto a uno por uno. Usemos nuestros poderes juntos. Ok. Vamos a mostrarle a estas puertas nuestro poder en pijama. ¿Están conmigo? ¡Salven al robot en pijama! 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 ¡Ahora! Es más increíble de lo que imaginé. Ahora salvará a robot en pijama. ¡Lo tenemos, Niña Nocturno! ¡Ahora danos a robot en pijama! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Ja! ¡Qué fácil! ¡Gracias por mi anillo, insectos en pijamas! ¡Ahora a girar! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Danos a nuestro robot! ¡Lo prometiste! ¡Aaah! Nos arriesgamos para recuperar al robot en pijama. ¡Para nada! ¡Aaah! 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 Sabes, arriesgarnos valió la pena. ¡Nos salvaste! Y comprobamos que cuando unimos nuestros poderes, podemos lograrlo todo. Es hora de darles a sus ninjas malvados una gran sorpresa. No puedo sentir nada. ¡Aaah! Tenemos a nuestro amigo Ninja Nocturno. Es hora de ver quién tiene el verdadero poder. ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Funciona! ¿Eh? Se supone que le daría tres veces más poder. Tiene sentido. Quien consigue el anillo debe unir sus poderes. Como nosotros. El anillo no te da tres veces más poder. Demuestra que ya tienes tres veces más poder. Como nosotros, trabajando juntos. ¡No! ¡Mi anillo de la ninja habilidad! Tenemos cuatro veces nuestro poder si cuentas a robot en pijama. ¡Ninjalinos! ¡Traigan el anillo para mí! Sé que puedo hacerlo funcionar. Nunca me dio tanto gusto ver a alguien saliendo de una de esas rocas. Hay que devolver estos a la biblioteca. Podremos revisarlos con calma mañana. Y leerlos para el siguiente viaje a la montaña misteriosa. ¡Heroes de pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Los lobesnos. ¡Sí! Será la mejor pintura del mundo. ¿Pintaremos todo el muro? Con el diseño de Connor. Él ganó la competencia. Lo llamaré el Muro Gatuno. ¿Eh? ¿Sí? Lo siento, niños. No pintaremos hoy. Alguien arruinó las pinturas. Miren. Huellas. ¿Quién hizo esto? ¡Ah! El muro se va a quedar solo en un papel. ¿Y qué tal algo para compensarlo? ¿Un nuevo cómic del Maestro Fang? Ah, alguien arruinó todo el lugar. El Maestro Fang vence a Volcano. ¡Mira! Ah, ¿qué más arruinaron? ¡Mi pintura! ¡Y luego esto! Alguien arruina toda la diversión. Más huellas. Creo que parecen de alguna clase de perro. Pues se acabó. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Eres en pijamas! ¿Quién hizo esto? ¡Al gato móvil! ¡Tal vez Romeo hizo un robot canino! ¡Miren a ese gato! ¡Un gato fino! ¿Quién es un...? ¡Yo soy Howler! ¡Somos los lobesnos, amigos! ¡Yo soy Rip! ¡Y no lo olviden! ¡P-P-Pero ustedes son nuevos y son... ¿Lobos? ¡Hombres lobo! ¡Ah! ¡Los convertimos en lobos en la noche! ¿Verdad, chicos? ¡Claro, Kevin! ¡Claro! ¡Cuando sale la luna nos crece pelo! ¡Cuando sale la luna nos crecen colmillos! ¡Cuando sale la luna hacemos muchas travesuras! ¡Oye! ¡Yo digo lo de las travesuras! ¡Tú lo dijiste la última vez! ¡Es mi turno ahora! ¡Perdí mi turno la última vez! ¡No, Kevin! ¿Kevin? ¡Ay, chicos! ¡No lo recuerdo! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Esto no será tan difícil! ¡Oigan! ¡Oigan, tranquilos! ¡Au! 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 ¿Cuál es tu problema, gato lento? ¿Mi problema? ¡Arruinaron mi proyecto de arte! ¡Rompieron mis cómics! ¡Y destruyeron mi parque! ¡Au! 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 ¡Ese gatito sí que se ve realmente molesto! Todos los niños están molestos. ¿Por qué lo hicieron? Ah, porque somos la mejor manada que hay. Hacemos lo que queremos, tomamos lo que queremos. ¡El parque es nuestro! ¡Toda la ciudad es nuestra! ¡Sí! ¡Por eso la destruimos! Ah, ¿verdad, Rip? ¡Es divertido para nosotros! ¡Eh! ¡No es divertido para nadie más! ¡Y nadie más está en nuestra manada! ¡Así que... ¡Yip! ¡Au! ¡Ya basta! ¡Supervelocidad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gatito veloz! ¡Listos no veslos! ¡Yip! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Yip! 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 ¡Ah! ¡Ah! El parque es nuestro! ¡La ciudad es nuestra! ¡El auto del gato! ¡Nuestro! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Es mío! ¡No, si no estás en nuestra manada! ¡Vamos, Howler! ¡Corre como lobo! ¡Robot en pijama! ¡Activa el control remoto del gato móvil! ¡Alto! ¡Ya controlamos los vehículos antes así! Pero... ¡No eran conducidos a toda velocidad por lobos! ¿Podemos pensarlo? ¿En serio? ¡Dejarán pelo en mis asientos! ¡Robot en pijama! ¡Controla la dirección! ¡Yes! ¡Peroan! 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 ¡ TIM謝! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ay la piróaaaaa! ¡Ay la piróa! La función de catapulta, robot en pijama, ¿la puedes controlar? Estamos saltando hacia la... ¿La luna? La luna es la que los cambia. Tal vez creen que si se acercan a ella... ¡Más poder, más pelo! ¡Mis colmillos crecerán! ¡Mi cerebro, no! ¿Serás capaz de pensar cosas? ¡Sí! ¡Más altos! ¡Seamos más lobos! ¿Más lobos? De por sí ya son malos. ¿Y si consiguen más poderes? No creo que ser lobos funcione así. ¿Cómo lo sabes? ¡Tú eres un búho! Aunque no funcione, arruinarán mi gato móvil en el intento. No solo se trata de tu auto, sino de nuestra ciudad. ¡Por mis bigotes! Ya sé cómo recuperarlo. Los veo en el cuartel. ¡Robot en pijama! ¡Quiero ver a los lobesnos! ¡Gekko! ¡Necesito que lances esto! ¡De acuerdo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Súperfuerza de Gekko! ¡Giro el cuartel, robot en pijama! ¡Por todas mis plumas! Creo que funcionó. ¡Oye! ¡Ese es nuestro auto! ¡Es mi auto! ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué saltamos hacia la luna en él? ¡Oye, Howler! Creo que mi pelo está más largo. ¿Crees que mi pelo esté largo? ¡Ah! ¡Tal vez solo sea un poco! ¡Salgan de nuestro cuartel! No lo entiendes. A dónde vamos, lo que vemos es nuestro. Todo lo que está aquí también es nuestro. ¡Chuk! ¡Chuk! ¡Ah! ¡Hay que recorrerlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un auto lagarto pelástico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Fallaron! ¡No! Oye, deja de viajar. ¡Mira! ¡Aprende! ¡Sin patas! ¡Ah! ¡El nuestro solo aletea! ¡Lo siento! ¡Tal vez significa... ¡Se eleva... a la Luna! ¡No es justo! Yo también quiero ir. ¡Los lobos! Recuperamos tu gato móvil. ¿Pero qué hay del gecomóvil y el búho deslizador? ¿Y qué hay de toda la ciudad? La están destruyendo. Tienes razón. Solo pensé en mí mismo. Eso también me hace igual a los lobos. ¡Retines dañosos! ¡Cuidado con la cola! ¡Guau! ¡Es hora de ser héroes! ¡Hay que sujetar esa cola! ¡Los haremos ir más despacio! ¡Pero tu gato móvil se enredará también! ¡Súper fuerza de Gecko! Ululet, vuela, libera las garras y toma el control. ¡Pero se caerán! ¡Estamos sobre el foso del cuartel! ¡Descuida! ¡Está bien para el gecomóvil! ¡No para tu gato móvil! ¡Se hundirá! ¡La ciudad es más importante! ¡Hay que detener a los lobesnos! ¡Luna! ¡Compramos! ¡Ajá! 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 Bueno, ¿tu plan funcionó? Sí, aah... Eso creo. ¡Ajá! Un gato móvil sano y salvo! ¡Y tres lobesnos también! ¡Lobesnos! ¡Tienen trabajo que hacer! ¡Que no les falte nada! Ese auto es especial. No lo habríamos logrado sin él. Tampoco lo habría logrado sin ustedes. ¡Volverán! ¡Y no será para seguir limpiando! ¡Descuida, Catboy! ¡No te volverán a molestar! ¡No molestarán a nadie! ¡Nuevos villanos, no hay problema! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Lobosaurio! He esperado 65 millones de años para ver esta exhibición. Dinosaurios, fósiles, animatronics con control remoto. Esto va a ser Phenom... Fe... Phenom... ¡Ah, súper! ¿Sabían que tiene un alosaurio? ¿Y un Quetzalcoatlus? ¿Quetzal qué? ¡Eso es un trabalenguas! ¡Incluso tienen un anquilosaurio! ¿Eh? Jamás había escuchado de ellos. El anquilosaurio era un gran dinosaurio que vivía en el periodo Cretácico con un enorme... ¡T-Rex! ¡Mi favorito! ¡Es el de todos! ¡Es el rey! ¡El más poderoso y ruidoso que ha existido! ¡Sí! ¡Es un dinosaurio famoso! Pero... También hay otros desconocidos que son cool. Como el anquilosaurio que... Lo siento, niños. Alguien robó los huesos de la exhibición. Vamos a cerrar. ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Huesos robados? ¡Fue un villano! En forma de lobo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Mico! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Los huesos en pijamas! ¿Para qué quieren los lobes? No son un montón de huesos viejos. No son solo huesos viejos. Son artefactos prehistóricos valiosos. Yo gané, Howler. ¿Qué? ¡No, nunca! Yo robé más huesos. Yo gané. ¿Qué hay de mí? ¿No gané? Kevin, eso no es un hueso. Es una vara. ¡Quiet, quiet, quiet! No eres un perro. ¡Eres un lobo! ¡Un lobo! ¡No lo puedes evitar! Regla lobesna número uno. El montón más grande gana. ¡No, oh! Regla lobesna número... ¡Dos! El hueso más grande gana. Fija tus ojos en este bebé. Así que yo gané. No si logro poner mis patas en él. Es el fémur de un brontosaurio. La pierna. ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Dame eso! ¡Mío! ¡Mío! ¡Sí! Soy la mejor. Yo gané. ¿Quién necesita tu pequeño hueso? Hay muchos más en este sitio viejo y aburrido. ¿Sitio viejo y aburrido? ¡El museo! ¡Al búho deslizador! 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 ¡Consiguiré un hueso que hará que ese se vea muy pequeño! ¡Hawler tiene al Rey! ¡Al T-Rex! ¡El favorito de todos! Sí, pero Rift va a robar más artefactos. Tendremos que protegerlos también. Podría atacar a un Diplodocus o a un Anquilosaurio. ¡Vamos! ¡Sí! Después de proteger al dinosaurio más grande, puedes ir a salvar al Anquilosado. ¡Anquilosaurio! Bien, yo me encargo. Oye, Hawler, muestra más respeto por el Rex. Por esto, solo es un montón de huesos. ¡Mi montón de huesos! ¡Aleja tus garras de ellos, gatito! Tengo una idea. ¡Mío! ¡Suéltalo, perrito! ¿Perrito? ¡Soy un lobo! Soy salvaje, soy libre y este es mi hueso. Es un modelo de Teranodon, uno de los más grandes dinosaurios del mundo. Si quisiera una clase, iría al sitio aburrido de los libros. ¿La biblioteca? ¡Da igual! ¡Esto es mío! Catboy, Ululet, sí los necesito después de todo. ¡Súperador de lagarto! ¡Yeah! ¿A eso le llamas hueso? ¡Eso es un hueso! ¡Un hueso gigante! ¡A la de bota, rellina! ¿Tú? ¡Hasta nunca, guagua! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Abra paso al rey! ¡Mi vara! ¡Estoy bien! ¡Ay, no! ¡Descuida! ¡Aquí estamos! ¡Cierra el acceso! ¡Superfueso de Gekko! A prueba de lobos. Ok, hay que volver a ensamblarlo. Tal vez este hueso va ahí. ¿Y este va aquí? ¿Y el pequeño va allá? ¡Listo! 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 Pero, pero, esos brazos cortos son del T-Rex. Y las alas gigantes son del Teranodon. Ya lo tenemos. Fue como armar un rompecabezas gigante. Oh. ¡Terminamos! ¡Gekos galopantes! No. Es perfecto. ¡Es un dino desastre! ¿Ah? ¿A dónde se fueron los lobesnos? ¡Ah! ¡Los huesos cobraron vida! ¡Carras! ¡Mandíbulas! ¡Eso se parece a un lobo muy... ¡artiguo! ¿Ah? ¿Los lobos tienen alas? ¡No, Kevin! Aparte de las alas, parece un lobo. ¡Es mi mascota! ¡Un lobosaurio! ¡Oye! ¡Bájate! ¡Son huesos prehistóricos! ¡Es decir, antiguos! ¡Oh! ¡Es mantivilloso! ¡Súper velocidad! ¡Mi turno! ¡Vamos a probar a este lobosaurio! ¡Ah! ¡Te meto! ¡Mío! ¡Mío! ¿Quién es buen chico? ¡Sí, eres tú! ¡Ahora, ¿quién quiere dar un paseo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien realmente quiere ir a dar un paseo! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido, Lulet! Si perdemos a los lobos, perderemos esos huesos valiosos ¡Y nadie podrá verlos en el museo otra vez! ¡Oh! ¡Vaya, Edmán, divilloso! ¡Los niños en pijamas nos persiguen! ¡Ah! 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 Si el púo deslizador no puede vencerlo, nada lo hará. ¡A no ser que pensemos como él! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí! ¡Hay que construir un T-Rex para enfrentarlo! ¿No creen que sea genial? ¡Oh! ¡Oh! Podemos aprender de los dinosaurios menos famosos. El Pteranodon asustaba a sus presas con su apariencia aterradora. El Espegosaurio tenía una armadura protectora. Y el Anquilosaurio tenía un mazo en la cola para defenderse de sus enemigos. ¡Héroes en pijamas listos para la acción! ¡Oye, Lobosaurio! ¡No es esto, Mandibilloso! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Prepárense para la batalla más grande desde el inicio de los tiempos! ¿Ah, sí? ¡Acepto! ¡Dino Aukido! ¿Que no deberíamos tener cuidado con esos huesos fosilizados? ¡Déjamelo a mí! ¡Aquí va! ¡Gekosaurio! ¡Con cuidado! ¡Gekosaurio! ¡El rey de los dinosaurios! ¡Gekosaurio! 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 por doquier uno aquí y otro ahí el anquilosaurio tenía una cola de mazo tan fuerte que podía derrotar al poderoso t-rex tienes razón los dinosaurios menos famosos son cool como el grande del que nos hablaste el perós broncosaurio brontosaurio y el temible jocus pocus diplodocus y el terrible aerosaurio alosaurio pero un aerosaurio también sería muy interesante lo ves no es de pascua qué bien no puedo creer que sólo falte un día para la pascua para la búsqueda de los huevos saben que sería sensacional no tener que esperar todo un día y comer mi huevo en este momento pero eso arruinaría lo divertido de esperar divertido y esperar no van en la misma frase bien niños recolectaré sus huevos para esconderlos listos para buscarlos mañana me lo puedo comer ahora no es buena idea el chocolate es especial si comes mucho puede hacerte daño saben que es malo para mí toda esta espera ah ah eso es trampa no no es así solo a busco la ruta más rápida entre el escondite y mi estómago hay huellas lo ves nos en acción deben ir tras mi huevo es decir los de todos héroes en pijamas con valentía durante la noche a salvar el día una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días y evitar que arruinen tus días a maya se convierte en un ululet sí greg se convierte en greg se convierte en greg se convierte en greg se convierte en Lo sabía, Lobo Alerta, Rip, Howler y Kevin. Chicos, ¿por qué no me lo advirtieron? No hay tiempo, hay huevos de chocolate que robar. ¡Sí! ¡Vamos a olfatear! ¡Quiten sus garras de nuestros huevos! ¡Al Gecko Móvil! Si corremos, podemos llegar antes de que... ¡Oh, no! ¡Hurra! ¡Un huevo de chocolate! Si te duermes, pierdes. Si te tardas, tú pagas. Chicos, ¿y si lo compartimos en...? En tres... Eso los mantendrá ocupados. Mientras, busquemos los huevos para esconderlos de los lobesnos. ¡Sí! ¡Búsqueda épica! ¡En sus marcas, listos! ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Búsqueda! 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 ¡Ah, sí! ¡Es todo mío! Ah, Howler, eso no parece un huevo. Parece una... ¡Ah! ¡Cebolla cruda! ¡Fracasaste! Capoy, lanza y anota. Es el mejor. ¡Bien! Están todos. Cada huevo. Delicioso. ¿Qué hace agua a la boca? Increíble. Solo una mordida. ¡Kiko! ¡No! ¡Chocolate! Lo siento. No pude esperar. ¡Pronto! ¡Catboy! ¡Hay que distraerlos! Los llevaré adentro de la escuela por la puerta trasera y los cuidaré. Cuídalos. No te los comas, ¿sí? Espera mañana y valdrá la pena. Prometí servir y proteger. ¡Halas de búho torpecino! ¿Pronóstico de hoy? Tientos de chocolate. Ese es el clima que me gusta. ¡Huevo gigante en esa dirección! ¡Chap, chap! ¡Estoy bien! Descuiden huevos. Quédense donde están y estarán a salvo. Y los cuidaré a todos. A cada huevo... ...delicioso, cremoso, suave y apetitoso. Tranquilo, Gekko. Hiciste una promesa. Cuídalos. No te los comas. Espera mañana. ¡Megahuevo! ¡Mío! ¡Mío, mío, 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 mío! Los vencí a ambos. Cuatro, cinco, ocho, tres. Un mordisco. Te daré. ¿Qué? ¿Una papa? Chicos, miren. Los niños en pijamas. ¿Qué están haciendo aquí? Todo esto solo fue un engaño. Y caíste, cerebro peludo. ¡No! ¡Tú caíste! ¡Es mío! ¡Es mío! Misión huevo cumplida. Solo una mordida más. ¡Keiko! ¡Lo prometiste! ¿Qué? Ay, no, chicos. Lo lamento. No sé qué se apoderó de mí. ¡Lotería de chocolate! ¡Es hora de un festín nocturno de chocolate! ¿No sabes qué tanto chocolate es malo para ti? ¡Héroes de bellamas! ¡Ábrannos! No entrarán a... Ni los sueñen. Prepárense para un ataque en manada. ¡Oh, sí! ¡Alas de búho, pepellino! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡No se puede! ¡Sí! ¡Soplaremos y soplaremos y la escuela derribaremos! ¡Lo vi en un libro que devoré! ¡Hay que soplar y soplar! ¡No puedo creer que no funcionó! ¡Claro que no funcionó, cachorro! ¡Fue tu idea! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Chicos! ¿Ah? ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Fantástico! ¡Auxito supersónico! ¡No es bueno para la escuela! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Detendré a los lobesnos! ¡Descuida, Gecko! ¡Lo haremos! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ululet! ¡Polar y cazar! ¡Contra aullar! ¡Ahhhh! ¡Sus Safety son muy fuertes! Arruiné la búsqueda de Pascua de todos. Todo por no esperar. ¡Es hora de ser héroes! ¿En serio, Gekko? No es hora de comer otro chocolate. No. No es hora de comer, sino de actuar. ¡Ding, Ding! ¡A cenar! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Estoy bien! Eso sí es comida rápida. Gekko, lo hiciste. Renunciaste a tu chocolate para salvar los otros. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos al día!